Y si tuviera una práctica de un sentimiento, sería un verdadero la isla de tus aseos, ay, de tus aseos. Pero por dentro entiende que no puedo ya desmitirme. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando me desespero, pero me enamoro. Seguiré el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!